La palabra del diputado Axel Kicillof Señor Presidente, muchas gracias La verdad acabo de escuchar con atención al diputado Laspina con el que tal como ha reseñado tuvimos intensos debates en las comisiones en un proceso bastante largo de discusión y que sin embargo como toca tantos niveles esa discusión hoy lo que podemos decir como oposición de este gobierno es que el proyecto original no fue cambiado en su sustancia mantiene sus elementos centrales y lamentablemente esos elementos centrales son los que nuestro bloque no puede acompañar un presupuesto se conoce, es una ley de leyes nosotros hemos dicho cuando nos tocó presentar el presupuesto que contiene previsiones, que contiene un plan de gobierno y aquí lo que tenemos enfrente es una verdadera radiografía o podríamos decir una verdadera confesión de cuál es la orientación económica que le quiere dar a la Argentina el presidente Macri lo que desgraciadamente no podemos hacer es convalidar esta dirección o por otro lado felicitar al gobierno y a sus diputados y a todo el grupo de gobierno a toda la alianza de gobierno por la sinceridad hablan y repiten la palabra sinceramiento pero la verdad que lo que están haciendo en la Argentina lo que han hecho durante este año y lo que confiesan que van a hacer por medio de este presupuesto está en una dirección absolutamente opuesta a lo que prometieron en la campaña electoral este es un punto que hay que resaltar porque fue una campaña electoral donde el actual oficialismo se negó a hablar del proyecto de país se negó a hablar de la economía y las veces que fue increpado muy pocas porque una parte importante del debate pasó por otros lugares y una parte muy importante del sector mediático, periodístico nunca fue incisivo con estas preguntas pero cuando tocó discutirlo y debatirlo lisa y llanamente el presidente Macri sus actuales ministros mintieron mintieron dijeron que podíamos vivir mejor y acá estamos en un 2017 las últimas cifras del vivir mejor es caída del consumo de 15, 20 puntos eso es la gente cuánto come caída de la producción y demanda de leche de carne la verdad que el panorama social este debe ser coincidimos el mejor equipo en los últimos 50 años porque ni una bien le salió es difícil que en términos económicos no te salga una bien no salió ni una bien ni una y ni una bien y lo digo y lo resalto porque el diputado informante lo que dijo es este es un presupuesto sincero este presupuesto es realista empecemos a hablar un poco de la realidad y empecemos a hablar un poco de los presupuestos de las promesas de lo que se dice de lo que se hace y de sus consecuencias la verdad que abrimos un año con un presidente Macri que venía montado sobre ese caballo publicitario de la revolución de la alegría del podemos vivir mejor de lo que está bien va a seguir y lo que está mal va a cambiar para mejor y lo que tenemos sinceramente hablando en el terreno de la economía y del presupuesto porque este presupuesto lo que está haciendo también es confesar lo que fue el 2016 a pesar de que el presidente Macri parece dispuesto de decirle a todos los argentinos a partir de qué día hay que evaluarlo y fue ya hace un mes y sigue mal la cosa y sigue peor en la pobreza sigue peor en todos los terrenos pero en particular vamos a hablar de la economía ganan diciendo que había muchos problemas no que iban a cambiar todo que iba a seguir el fútbol para todo el precio es cuidado que iba a hacer montones de cosas lo que andaba bien y lo que la gente quería vamos a decirlo claramente lo que las encuestas le decían que de manera lo llaman ustedes populista vacía y mentirosa tenían que decirle a la gente para que lo voten y lo dijeron que iba a seguir todo eso pero empieza el gobierno Prat-Gay dice que la verdad que la cosa no está mal viene bastante bien que hay algunas cosas para corregir lo dice como ministro y dan las proyecciones para el 2016 el 2016 señores diputados existe es esta es nuestra realidad es el presente y es el resultado de la política de Macri y que dice el 2016 ya en el gobierno habiendo visto lo que después iban a denominar pesada herencia las dificultades todo eso lo habían visto y que dicen que este 2016 la economía va a crecer 1% lo dice Macri lo dice Prat-Gay lo dicen todos que el 2016 íbamos a ver un crecimiento de un 1% siendo gobierno que la inflación iba a estar en el orden del 20-25% eso dicen lo dice Macri lo dicen sus ministros ¿por qué? porque estaban negociando paritarias porque estaban negociando paritarias que la inflación iba a ser del orden del 20-25% y que el déficit fiscal que decían que estaba descontrolado después mostraron cómo era el déficit fiscal del año pasado ahora lo voy a señalar pero lo que dijeron es que este año iba a haber menos déficit que el año pasado esas eran las metas que se habían planteado hoy tenemos la realidad no la digo yo la dice el presupuesto la dice el INDEC de Macri la dicen todos los consultores privados en estimaciones y en proyecciones este gobierno este año demostró que pifian todo no pegan una ¿por qué? porque cada cosa que dicen tiene una tiene una intencionalidad política tiene una intencionalidad social económica por eso lo que vemos hoy para ser sintético el PBI no creció como ya estimaron porque no es esta la primera proyección no creció 1% está en caída y en caída libre dice este presupuesto 1,5% los privados ya dicen 1,8% de caída ¿por cuánto le pifiaron? el doble pero al revés pero al revés el último estimador mensual de la actividad da 2,4% con respecto al año pasado estamos en una caída libre en términos en términos de actividad y en términos de inflación el 20 25 de Macri Prat-Gay y sus ministros lo tenemos hoy por el propio la ciudad de Buenos Aires por ejemplo pero cualquier estimador de inflación habla de un 40% el doble de inflación pero claro diciendo 20 fueron a negociar salarios diciendo 20 fueron a negociar salarios a la baja en términos reales por eso tenemos un problema tenemos un problema los que representamos los trabajadores tiene un problema los trabajadores tiene también un problema el gobierno la gente en la calle los despidos las protestas porque el resultado de este programa económico que dio 40 de inflación 50 de devaluación y salarios de 20-30 y bueno ahí tenemos y qué pasó con el déficit fiscal el déficit fiscal que según la página del Ministerio de Economía el año pasado fue de 4,3% 4,3% según el Ministerio de Economía metodología Prat-Gay un invento porque le resta lo que le da el central le resta lo que da el FGS hace al contrario de lo que pide el Fondo Monetario todas las estadísticas para computar el déficit le daba 4,3% el año pasado le da 4,8% en este presupuesto el déficit de este año subieron el déficit fiscal duplicaron la inflación el producto del año pasado recocinaron las estadísticas públicas para que el producto bruto de nuestro gobierno diera distinto todavía ni se puede explicar cómo lo hicieron pero el año pasado le dio crecimiento de 2,4% llevaron una economía en crecimiento a una recesión duplicaron la inflación agrandaron el déficit eso es lo que vemos en la realidad qué realismo qué idoneidad qué seriedad nos pueden hablar si esto es lo que están haciendo hoy con la Argentina entonces en términos de estadísticas en términos de resultados lo tenemos a la vista el primer elemento que quiero señalar es la caída del salario real este es un gobierno que plantea con eufemismos cuál es su objetivo la caída del salario real quieren un salario de los trabajadores en términos de bienes más bajo y en dólares más bajo eso lo llaman competitividad ese es el modelo de país porque ese salario en términos de bienes es más bajo porque nos dice el gobierno lo dijo Michetti lo dijo la gobernadora ausente en los tarifazos en la defensa de la industria la gobernadora Vidal lo dijo y vivíamos demasiado bien había una fantasía pensaba un laburante de la Argentina que podía vivir más o menos como la gente del PRO no se puede eso es para privilegiados para CEOs entonces qué encontramos que el tipo que se podía comprar una casa un auto vivía demasiado bien y está muy bien porque en el gobierno confiesan que todo lo que dijeron en la campaña era mentira en la campaña dijeron podemos vivir mejor si estábamos a un nivel de 5 íbamos a llegar a 7, 8 y ahora dicen vivíamos demasiado bien así que si a Macri le va bien vamos a terminar en 4 o 3 los argentinos porque era toda una fantasía una fantasía para algunos para los laburantes porque los grandes exportadores de soja los mineros los bancos los bancos extranjeros el sector financiero internacional eso sí que tuvieron su revolución de la alegría tuvieron su revolución de la alegría se olvidó de decir para quién iba a ser porque este presupuesto ya marca que vamos a seguir con una política en la distribución regresiva y lo planteo en la discusión del presupuesto no sólo para marcar sin tener que recurrir a ninguna cuestión rara estadística fíjense decían que la inflación era un escándalo tomamos el índice de la ciudad de Buenos Aires los primeros meses el de la ciudad de Buenos Aires del año pasado daba 16 hasta el mes 8 cuánto da ahora el de la ciudad de Buenos Aires 31 duplicaron la inflación y mientras tanto subieron la tasa de interés que es la receta monetarista para que no haya inflación decían que era la emisión y les digo para que les quede claro la emisión sigue en ese sentido pero no era la emisión la que generaba la inflación lo que generaba la inflación era el descontrol de precios que querían establecer ciertos sectores por eso nosotros desde 2014 a 2015 bajamos la inflación a la mitad según las estadísticas de ustedes sin aplicar un plan recesivo esto consolida el plan recesivo consolida un estado que va a jugar a favor de unos pocos consolida la caída de los salarios ese es el país que quieren y esto es lo que se va a reproducir cuando aprueben porque ya hemos visto que buena parte de la oposición va a ayudar a que se apruebe este presupuesto un presupuesto que consolida estas tendencias pero que tiene su raíz central en un elemento que hoy está en todos los medios de comunicación de acá y del extranjero saben que la verdad es que la única política decidida me animo a decir exitosa en sus términos absolutamente ruinosa para los argentinos pero exitosa en sus términos que ha desplegado la política de Macri es la del sobreendeudamiento de la Argentina lo voy a decir en números claros contundentes para no hablar de porcentaje de tal cosa o de tal otra cuando Macri recibe el gobierno la deuda en dólares con los privados porque después hay deuda en pesos hay deuda con otras dependencias del Estado pero la deuda que te lleva al default la deuda que te lleva a la ruina es la deuda en moneda extranjera en dólares con el sector privado esa deuda era 43 mil millones de dólares ¿saben qué hicieron en 2016? la hicieron crecer un 90% la duplicaron duplicaron la deuda externa que nos llevó esa que nos llevó al default del 2001 por eso no lo tengo que decir yo como miembro del bloque de oposición del Frente para la Victoria lo dice el New York Times lo dice el Wall Street Journal lo dice la BBC lo dice todo el sector privado financiero hay riesgo en cómo están irresponsablemente endeudando el país lo están haciendo y las obras no, todavía no arrancaron la deuda sí las obras no y las políticas sociales brillan por su ausencia te la debo dice el presidente Macri claro te la debo porque la debemos todos los argentinos la debe Macri la debe Juliana la debe la hijita de Macri y la debemos todos los argentinos todos los argentinos nos hemos endeudado en 35 mil millones de dólares en un santiamén y fue a la fuga y fue a las utilidades y no está y no está en ningún lado y quiero decirlo y quiero advertirlo porque si algo si algo expresa el presupuesto en términos macroeconómicos del año 2017 es decir lo que van a votar en este congreso es continuar con la política de represión salarial continuar con la política de endeudamiento externo elevado yo digo horror tomaron 35 mil millones de dólares lo están por autorizar a un gobierno que toma esa enormidad de plata con el sector financiero lo van a autorizar el año que viene a tomar 44 mil millones de dólares están disponiéndose a triplicar la deuda externa en dólares con privados ese es el camino que están siguiendo que viene asociado a lo del salario y me permito porque lo hemos discutido mucho en nuestro bloque y lo hemos discutido en el país y lo ha planteado Néstor Kirchner y lo ha planteado Cristina Fernández Kirchner cuando ustedes empiezan a reprimir los salarios hablando de competitividad hablando de lo injusto hablando de que vive demasiado bien el obrero de que trabaja poco y gana demasiado están destruyendo el mercado interno que es la fuente central del crecimiento en la Argentina durante estos 12 años y en la región y ahí lo tienen y estos son los resultados fíjense vienen y siempre le ha pasado al neoliberalismo y a la ortodoxia viene a perseguir el déficit fiscal viene a evitarlo déficit cero ajuste permanente políticas que ya hemos vivido y ya están en el discurso pero qué pasa paradójicamente más ajustan más déficit más bajan los salarios más déficit eso es lo que pasa y eso es lo que está pasando miren señores diputados no quiero hablar en chino básico en lenguaje de los economistas pero miren la recaudación de este mes 24% con una inflación aceptada de 40% han hecho pomada el mercado interno han hecho pomada el poder de compra de los argentinos y con eso las pymes la industria las economías regionales entonces más ajustan menos recaudan más necesidad de ajustar y cómo cobre el agujero con endeudamiento externo es lo mismo la represión salarial el ajuste fiscal y el endeudamiento son las tres patas de esa mesa mocha que nos llevó a la ruina tantas veces y es lo que dice el presupuesto de la nación que quiere aprobar el ejecutivo eso es lo que dice eso es lo que plasma porque dice que el año que viene dice que el año que viene la inflación va a ser 17 veamos ya todo el sector privado está hablando de 20, 25 pero con el número de 17 como hicieron con el 20, 25 se van a aferrar para cerrar otras paritarias a la baja que acá se plantea diciendo que esto es sincerar meter las paritarias en el presupuesto o sea que no haya paritarias libres que el aumento salarial va a ser 17% o sea que la pérdida de salario de este año queda cristalizada el año que viene por este presupuesto y no van a solucionar el déficit menos van a recaudar y entonces más van a tener que recurrir al endeudamiento probablemente más de lo que plantea este presupuesto 44 mil millones de los cuales 25 mil millones son nuevos y digo ah que bárbaro entonces no son 44 son 25 no es pagar deuda con deuda y además seguir endeudándose ya dice lo diario de hoy este endeudamiento está arriba del omega canje del blindaje han batido un récord han batido un récord en poco tiempo ya pasan a la historia el gobierno que más endeudó a la Argentina en menos tiempo y además cuando ustedes empiezan a aplicar este presupuesto y estas políticas lo que tienen es que entran en ese círculo vicioso de más déficit menos salario menos mercado menos trabajo más endeudamiento lo trataron de negar pero en el presupuesto lo confiesan ha venido como dijeron los ministros lo tuvimos en frente al ministro de trabajo desfachatadamente diciendo que no había despidos en la Argentina saben que cuando tuvieron que empezar a publicar las cifras tenemos cifras oficiales ministerio de trabajo 120.000 despidos quiero decir que en 2015 el año pasado ese famoso que ya deberían parar de mentir un poquito no crecíamos hace 4 años han reconocido que la economía argentina creció 2,4 y han reconocido que el año pasado se crearon 150.000 puestos de trabajo o sea que han destruido lo que era un modelo virtuoso que tenían la oportunidad y que hasta algunos que los votaron pensaban que iba a ocurrir de sostener las virtudes de lo que estaba pasando y de plantear abiertamente cuáles eran los problemas que los había indudablemente no vinieron a corregirlo vinieron a dar 180 grados vuelta el timón para ir para atrás para volver a las políticas anteriores y en el presupuesto ya está dicho ya no se puede mentir más porque está el déficit del año pasado que no es el que ustedes decían porque está el crecimiento del año pasado que no es el que ustedes decían porque está el empleo del año pasado y porque están las cifras de este ya está este es el modelo macrista y el año que viene vienen a reproducirlo eso sí como es año electoral dicen todos y confiesan vamos a meter más plata para la obra pública y ahora hemos visto cómo con esa ley de público privado con esa ley que viene a entregar la obra pública a los privados diciendo que esa es la única manera que tenemos en la República Argentina de crear empleo sinceramente en términos macroeconómicos en términos macroeconómicos la suerte está echada de este gobierno ya está planteada cuál es la orientación ya han abierto las importaciones han empezado a endeudar la fuga de capitales se aceleró la bicicleta financiera que han creado desde la tablita desde la tablita que no pasa esto plancharon el dólar abrieron y liberalizaron la ingresos y salidas de capitales pusieron la tasa de interés en los cielos con la idea esta de la meta de inflación que generó más inflación y sin embargo entra el dólar para la timba lo traducen en pesos lo ponen primero el 38 ahora el 26 compran un seguro cambiario con el dólar futuro entran y salen entran y salen y ya como con temor empiezo a ver que el mercado financiero internacional y las consultoras ponen la luz amarilla y dicen bueno el modelo se basa en el endeudamiento externo este año tomaron 35 mil el año que viene este año fue el país que más endeudó de la región se chuparon el 60% del endeudamiento para Latinoamérica y el año que viene siguen por la misma vía la sostenibilidad de este modelo porque este modelo lo que no hace es ni confiar ni creer ni apostar ni pensar en nuestra industria en nuestras pymes en nuestros laburantes en nuestras capacidades es el modelo de siempre y quiero advertir algo más porque después uno tras otro nuestros diputados van a marcar en ciencia y tecnología lo que han ajustado en educación lo que falta lo que falta en derechos humanos punto por punto que también muestra la orientación del gobierno y está bien nadie va a esperar a pesar del eslogan de campaña que el gobierno con los CEOs adentro de los ministerios iba a ser el que iba a apostar a la ciencia a la tecnología argentina CEOs de multinacionales sería raro todavía nos pueden sorprender pero el presupuesto ya nos dijo la verdad no viene por ahí no viene por más presupuesto educativo no viene por más cultura no viene viene por otro lado viene por acá por la deuda por la caída del salario por el modelo neoliberal en regla para terminar señor presidente el año que viene plantean un crecimiento de 3 y medio y están ahí buscando los brotes verdes todos los días brotes verdes se empieza a ver porque este es un modelo que apuesta a la producción primaria exclusivamente y puede ser que aparezcan los brotes verdes de soja porque le devaluaron les perdonaron las retenciones así tiene más déficit todavía ha habido una gigantesca redistribución de la riqueza y puede haber brotes verdes bienvenido que crezca el campo pero que no lo haga costa del trabajo de todos los demás sectores de la economía no podemos tener un país como dicen como Australia para una cantidad de población mucho menor en proporción a la riqueza natural del país y los brotes verdes han llegado son dólares y es el sector agropecuario si la economía crece el año que viene como ahora que empieza a bajar la inflación a costa de más recesión a costa de más importaciones a costa de menos trabajo bueno linda forma de bajar la inflación esa era la solución que tenían eso está en el manual del Fondo Monetario Internacional abrir la economía planchás el dólar bajás los salarios nadie compra claro que no tenés inflación de la misma manera que el crecimiento que se están planteando para el año que viene si viene todo del lado de la producción primaria sin valor agregado y todo del lado de los servicios financieros y todo del lado de la minería y bueno si están aplicando un cambio estructural para Argentina para volver a ese viejo modelo de país que tiene un pequeño problemita ese pequeño problemita es que la mitad de los argentinos se quedan afuera hay que cerrar los números con la gente adentro hay que cerrar los números para la gente así que señores diputados adelanto aunque después el presidente del bloque va a explicar exactamente nuestra posición que este es un presupuesto de ajuste es un presupuesto unitario no les dieron los 100.000 a las provincias que les reclamaba le dieron 5.000 6.000 más algo para las cajas es un presupuesto unitario y es un presupuesto regresivo en términos de distribución del ingreso señores diputados estamos aquí la deuda de nuestra atribución no dejemos que se endeuden así señores diputados gobernemos para la gente gobernemos para nuestra industria gobernemos para nuestro país muchísimas gracias gracias señor diputado gracias